Con más dibujos de Ben 10 Voy a hacer otro dibujo de esta Gwen Yeah Sí, voy a hacer otro dibujo de Gwen En otra posición, solamente el rostro Voy a hacer el rostro de Gwen En esta hoja igual, blanca Voy a hacer el rostro de Gwen Voy a tomarla de referencia Como esta, así como esta Claro, no va a ser igual Pero No, no va a ser igual Todo ahí No, no va a ser igual No, no va a ser igual No, no va a ser igual Una Gwen diferente a esta Gwen Un poco, no va a ser más bella Con una cara delgadita Más finita No, no va a ser igual Por aquí Por aquí Por aquí ¿Esta? Ahí está.